¡Impactantes declaraciones de Ninel Conde en contra de Giovanni Medina! Esto ya es una gran polémica, ya que la acusan de tener desnutrido a su hijo y automedicado. ¿Qué es lo que dijo Giovanni Medina acerca de su ex mujer? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el muro de la fama y yo soy Clau Pigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que le des clic aquí en el botón de suscribirse. Está ahí a la mano, es completamente gratis. Con eso nos apoyas muchísimo a poder seguir creciendo como canal. Tenemos mucha información y muchas más noticias para ti, así que es lo único que te pido, apóyanos con eso. Y pues bueno, vámonos con la noticia. Giovanni dio ya una entrevista para Venga la Alegría, porque se tuvo que presentar recientemente a los tribunales. Recordemos que llevamos todo este tiempo de aislamiento entre esta polémica y este pleito entre Giovanni y entre Ninel Conde, que en este caso había sido solo pleito marital. ¿Por qué? Porque los juzgados estaban cerrados, los tribunales estaban cerrados y bueno, ahorita ya actualmente abrieron y le pidieron a Giovanni que se presentara por unas denuncias que hizo Ninel Conde hacia él, ¿no? En donde también lo tachó incluso hasta de homofóbico, porque pues Giovanni Medina en sus declaraciones había dicho que se la pasaba en altas horas de la noche, en bares, en lugares donde había alcohol, rodeada de gente y de gente homosexual. Y es como de que tiene, porque es, porque es algo malo que Ninel Conde esté cerca de gente homosexual, lo tacharon de homofóbico y pues él dijo que no, que para nada, que no, no era homofóbico, ¿no? Él dijo, toda discriminación es mala, veo únicamente personas que independientemente de sus gustos y preferencias son personas. Como lo decía el presidente Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Pero lo dijo mal, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero bueno, el punto aquí es que ante esto dice que no, que él no es homofóbico, que cero que ver, pero que era por ciertas personas muy específicas que dijo lo que dijo. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que fue a decir también es que Ninel Conde tenía a su hijo con poco peso, con uñas enterradas, dientes descalcificados, daños emocionales y psicólogos. En este caso son, si está diciendo todo esto Giovanni, no lo puede decir al azar. Tiene que tener pruebas contundentes al respecto y pues en este caso para poder hacer estas acusaciones. No se le puede acusar a Ninel Conde por estar altas horas de la noche trabajando en bares, porque a esto se dedica. Es parte de su trabajo y sería machista discriminarla y que ella no pueda y otros papás sí. Dice, si esto fuera un problema, que cantantes como yo trabajáramos en la noche en bares, en lugares con alcohol o lo que sea, pues ni Madonna, ni JLo, ni Thalía, ni muchas otras, pues tendría la custodia de sus hijos. Así que no se puede ocupar su trabajo como algo en contra, ¿no? Para quitarle la custodia completamente. Pero bueno, por ahí lo que dijeron es que le preguntaron si estaba celoso y que si todo esto lo hace por celos del nuevo amor de Ninel. Y él dijo que no, que para nada, que él siempre le ha deseado lo mejor y la paz a Ninel Conde. Y que bueno, que ahora él solamente está enfocado en el amor de su vida, que es su hijo y que a él le toca el trabajo pesado y que con gusto lo va a hacer. Que Ninel disfrute su vida, que él se encarga de su hijo. La verdad es que no recuerden, no meto las manos al fuego por nadie, pero Giovanni me parece completamente manipulador. Y que está manipulando toda la información y haciéndose ver como, ay, el padre angelical, el padre que sí, claro, yo me sacrifico como papá soltero. Para mí que si es tardido con Ninel Conde y solamente la quiere hacer sufrir. Perdón, pero eso es lo que yo pienso. Déjame en comentarios tu opinión, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.